¿Un concurso dará 81 millones de dólares a quien consiga revertir el envejecimiento? La fundación XPRIZE, literalmente Premio X, anunció que dará esa cantidad de dinero a investigadores que consiguen restaurar la función de los músculos, la cognición y el sistema inmunológico de personas mayores a un estado más juvenil. El plazo para los participantes del concurso es hasta 2030. Además de los 81 millones, otros 20 millones de dólares serán usados para ayudar a financiar los proyectos con más posibilidades de éxito. La competición, respaldada por dinero saudí y de varios donantes de todo el mundo, busca desarrollar medicamentos, terapias médicas y estrategias de estilo de vida que se centren en la biología del envejecimiento humano para revertir los daños que se acumulan con el envejecimiento. Estos avances también podrían ayudar a evitar enfermedades crónicas estrechamente relacionadas con el envejecimiento, que amenazan con abrumar el sistema de salud. Según Peter Diamantes, fundador y presidente ejecutivo de XPRIZE, esta es la década en que veremos una revolución en la duración del tiempo de vida saludable. La esperanza de vida mundial se ha más que duplicado en los últimos 100 años, pero la calidad de nuestra salud a medida que envejecemos no ha aumentado al mismo ritmo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una brecha de 12 años entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, que es el periodo de vida libre de enfermedades crónicas importantes o discapacidad. Dado que se espera que la población mundial de personas mayores de 60 años casi se duplique entre 2015 y 2050, pasando del 12% al 22%, que es aproximadamente una en cada cinco personas, existe una necesidad urgente de soluciones novedosas para un envejecimiento saludable. Según Peter Diamantes, las personas de todo el mundo viven más tiempo, pero la calidad de vida no ha seguido el mismo ritmo. Al enfocarse en el envejecimiento con un solo tratamiento terapéutico o una combinación de ellos, puede ser posible restaurar la función perdida por la degeneración relacionada con la edad de múltiples sistemas de órganos. Además, según Diamantes, las tecnologías exponenciales convergentes, como la inteligencia artificial, la epigenética, la terapia génica, la medicina celular y los sensores, nos permiten comprender por qué envejecemos. De modo que sería hora de revolucionar la forma en que envejecemos. Jamie Justice, director ejecutivo de este concurso de XPRIZE, dijo que la medicina tradicional solo trata una enfermedad a la vez y solo después que aparecen los síntomas, sin extender efectivamente la salud humana. Y que al desarrollar terapias que se dirijan al envejecimiento biológico, en lugar de la enfermedad, se puede revolucionar la forma en que pensamos y tratamos el envejecimiento. Desde 1994, el XPRIZE ha lanzado 27 concursos con más de 300 millones de dólares en premios, con un promedio de alrededor de 10 millones de dólares por concurso, en áreas como la exploración espacial y la extinción de incendios. Solo un único concurso anterior de XPRIZE, un concurso de eliminación de carbono anunciado en 2021, llegó a los 100 millones de dólares. El nuevo concurso relativo al envejecimiento, denominado XPRIZE Health Span, está patrocinado principalmente por Chip Wilson, fundador de Lulemon Athletica y la Fundación Revolution, una organización sin fines de lucro que apoya la investigación sobre la salud y está financiada principalmente por el gobierno de Arabia Saudí. La cantidad de dinero que los investigadores competidores podrían ganar depende de lo que logren. El objetivo general es restaurar el uso muscular, incluido el tono, la movilidad y la fuerza, además de las habilidades cognitivas como la memoria y la inmunidad de personas entre 65 y 80 años. El premio más grande de 81 millones de dólares se destinará a un tratamiento que pueda revertir en 20 años la disminución relacionada con la edad en estas funciones. Una mejora de 15 años tendrá una recompensa de 71 millones de dólares y con 10 años se obtendrán 61 millones de dólares. Abordar eficazmente este desafío requerirá la colaboración global entre investigadores interdisciplinarios, médicos, líderes de la industria, responsables políticos, organizaciones comerciales y organizaciones sin fines de lucro, para que los resultados sean posibles y accesibles para poblaciones más amplias. Sin embargo, al ser una competición, es inevitable que la colaboración y el intercambio de informaciones entre los equipos competidores se vea algo limitada. Los equipes que participen en el concurso presentarán resumen de las investigaciones existentes sobre sus terapias, incluidos los datos de estudios con células, animales y humanos. Los grupos con presentaciones que cumplan con los hitos de XPRIZE en cuanto a seguridad, viabilidad y eficacia serán seleccionados como semifinalistas y pasarán a los ensayos clínicos en 2026. La Fundación XPRIZE aún no ha determinado los criterios para juzgar las mejoras en la salud. En lugar de observar los efectos sobre las enfermedades relacionadas con la edad, el XPRIZE identificará y validará nuevos biomarcadores y otras mediciones específicas para el envejecimiento en sí mismo, con la ayuda de un consejo asesor de expertos independientes. Los científicos que lleguen a un ensayo clínico tendrán que demostrar que sus terapias marcan una diferencia significativa cuando aplicadas a lo mucho por un periodo de un año. Jamie Justice, hero científico y director ejecutivo de XPRIZE HelpSpan, reconoce que el seguimiento de las personas durante cinco años mostraría mejoras de manera más concluyente, pero dice que el plazo de un año es suficiente para impulsar la innovación y el desarrollo a través de los primeros ensayos clínicos. Y ese periodo también tiene sentido porque, según él, los premios necesitan un objetivo definitivo y medible que sea audaz y alcanzable. Según Vadim Gladyshev de la Universidad de Harvard, esta competición no es la solución definitiva, pero es un importante paso adelante. Gladyshev co-dirige el Consorcio de Biomarcadores del Envejecimiento, un grupo de investigadores, líderes del sector privado y médicos que ha estado discutiendo una asociación con el XPRIZE Health Bank. El concurso llega en un momento en que la investigación sobre el envejecimiento ha atraído aumentos considerables para la financiación de empresas comerciales, así como de filántropos. Mientras que las grandes empresas a menudo dirigen sus inversiones a científicos muy destacados, el XPRIZE Health Bank tiene la intención de llegar a investigadores de todo el mundo, incluidas África e India, y proporcionarles recursos y ponerlos en contacto con investigadores con ideas afines. Los criterios de evaluación también incluirán una evaluación de si las terapias se pueden proporcionar a diversas poblaciones en todo el mundo a costos reducidos. Bueno, esto es todo por hoy. En este canal hablamos sobre los últimos avances de la ciencia del rejuvenecimiento y hacemos entrevistas con los principales científicos del área. Si te gustó este vídeo puedes dar me gusta, inscribirte en el canal y compartir el vídeo. ¡Chao!